Y continuamos de feria con Cali TV y nos metimos aquí donde está el público, pero hay una gallada, yo me les traje la campana, la campana de Ismael Rivera, y ellos andan todos con sus maracas, andan muy bien vestidos, estilo caleño, estilo de feria, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, nosotros somos melómanos, hace ya 30 años hemos estado aquí en los melómanos, la feria de Cali, la mejor feria del mundo. No hay feria sin melómanos y coleccionistas, porque es que a nosotros nos identifica la salsa. Sí, seguro que sí, nosotros somos los que sabemos de la rumba, de la melodía, los que sabemos tocar, Cali es lo máximo, lo máximo. ¿Y ellas quiénes son? Mi esposa, la hermana, un amigo y otra amiga, que también es de los melómanos. Ustedes andan bien equipaditos, maracas y campana. Andamos bien armados, pura maracas, estas son nuestras armas, las maracas, eso, eso sí. Estamos con mucho sabor, sabor caleño, sabor de feria, edición número 66. Seguimos de feria con Cali TV. Voy. ¡Suscríbete al canal!